Para los que vean después el video Ahora estamos grabando De la pregunta de la alumna La clase de consulta sobre el trabajo Se va a adelantar para el día 5 de abril De manera que tengan tiempo Y la gira que teníamos pensada Para el 5 de abril Se va a correr para el 12 Para que todos lo tengan anotado Esa gira O salía a terreno Donde espero poder transmitir en vivo Hay gente que me propone Que la pregrave Lo cual implica menos riesgo De que fracase la clase Pero también implica Menos interacción Yo prefiero Pero que haya interacción Una clase pregabada No me permite Obviamente ninguna interacción Lo que escucho es Alguien que está preguntando algo ¿Se escucha mal? No, profe Apague los micrófonos Porque están con los micrófonos abiertos Ya, vamos a bloquear los micrófonos Participantes Hola, profe Hola, buenas Quería hacerle una consulta Cuál es la diferencia Entre el espectro de acción Y el modo de acción El modo de acción Es el mecanismo fisiológico O morfológico Por el cual actúa el micrófonos Es decir Interrumpe la síntesis O bloquea tal reacción El espectro de acción Es la cantidad de malezas Que es capaz de controlar Controla malezas gramíneas Controla malezas de hoja ancha Controla esta maleza Esta otra maleza ¿No es cierto? Y cada herbicida Tiene un espectro Desde herbicidas Que llamamos totales Que prácticamente Controlan cualquier maleza Hasta herbicidas Que son muy específicos Que van a controlar Una o dos malezas Y no van a controlar el resto Esa es la diferencia Ah ya Gracias profesor Voy a silenciarlos a todos Si alguien quiere hablar Habla pero Los voy a dejar de principio Silenciados a todos Profesor Antes que siga Por favor ¿Corregüela es anual? No Ya No La Corregüela tiene dos mecanismos De De Ahora lo vamos a ver En todo caso Tiene dos mecanismos De Propagación Por semilla O por Raíces Digamos Que van creciendo Subterráneas Y van generando Nuevos brotes Obviamente Si una Hay una Corregüela Que puede tener Un año Y llamarse anual Pero básicamente Una maleza Represión vegetativa Gracias Ya lo silencio a todos Sin embargo Si alguien quiere hablar Activa su micrófono Y habla Profe Una duda En la presentación Hay Una Hay que poner En qué cultivos se utilizan En el caso de herbicidas Tengo la duda Si es que tengo que poner Solo los cultivos O también las malezas Claro Si se utilizan En tal cultivo Lo que pasa es que El espectro de maleza Es más o menos El mismo Para todos los cultivos O sea Si yo tengo Un herbicida Que controla gramíneas Va a controlar gramíneas En cultivos de melón De sandía De tomate O de frutales Ya Pero si Hay que saber En qué cultivos Está permitido ocuparlo Ya Entonces Solo hay que poner Como los cultivos Los cultivos Y que malezas Controlan Ya Profe Gracias Ya Ya Si no hay más preguntas De base Vamos a empezar A A Hacer la clase Esta clase La intercalamos Dentro del programa Ya que Por lo que conversé Con ustedes No habían tenido Un curso de Reconocimiento maleza La verdad es que Reconocimiento maleza Da para un curso completo Me imagino Que algo tuvieron En botánica ¿No cierto? Reconocieron especies Pero nunca Las vieron como maleza Sino que como Plantas solamente Así que Le pedí A María Fernanda Espillaga Una de las ayudantes Que hiciera Una presentación Que les voy a pasar Ahora ¿No cierto? Con las principales Malezas No vamos Lo que alcancemos A ver dentro De la clase ¿No cierto? Aun cuando Ustedes pueden Buscar en bibliografía Hay cientos De malezas Y cualquier especie Vegetal Puede ser potencialmente Una maleza Si crece Donde yo no quiero Que crezca Las malezas Se calcifican Según el ciclo Vegetativo ¿No cierto? Dijimos Malezas anuales Que son aquellas Que completan Su ciclo de vida Dentro de una temporada Es decir Hay una semilla No cierto La semilla germinó Creció Produjo semilla Completó su ciclo Dentro de la temporada ¿Verdad? El ciclo Puede ser Una germinación Puede ser en otoño En invierno En primavera También hay Malezas que son Anuales de primavera ¿Ya? Y hay malezas Que parten En otoño Invierno Y terminan En primavera Produciendo semillas Y hay especies Que parten En primavera Y terminan Muriendo en verano En otoño Ya produciendo Sus semillas Ejemplos De malezas Anuales Piojillo ¿No cierto? Opoanua Quillo y Quillo ¿Verdad? Malva Malvilla Etcétera Plantas Bienuales O bienales Ya Son aquellas Que completan Su ciclo de vida Dentro de dos temporadas En la primera temporada Tienen un crecimiento En roseta Y la segunda temporada Emiten su tallo floral Y producen semillas Por ejemplo Uno que es cultivo Pero que es La cebolla El cardo ¿Verdad? Generalmente El cardo Parte el primer año Como una planta De semillas Y generalmente El segundo año Produce flores Y están las plantas Perennes Que persisten Por dos o más temporadas ¿Ya? Hay perennes Que tienen reproducción Por semillas Y trozos de raíces Y otras que son Que incluyen Otros Otros medios De propagación Como la chufa Que produce Estolones Bulbos Tubérculos Perdón Estolones Tubérculos Y semillas O sea Tuce tres Sistemas De propagación Entonces Vamos a ver Primero La chépica Peruana Algún Parecía A la chépica Está muy parecida A la chépica Mexicana Que se usa En los jardines ¿No es cierto? Pero tiene Más tallo Que hoja ¿No es cierto? Las hojas son más pequeñas En relación al tallo Por lo tanto No cubre también Como césped ¿Ya? Es una planta Perenne Compleja Es decir Tiene modo de acción Por tallos Por Tallos subterráneos ¿No es cierto? Por los mismos tallos Aun cuando crecen Sobre la superficie O crezcan enterrados Van a producir Nuevas raíces Y van propagándose ¿Verdad? Producen semillas Y producen estolones Muy parecida a esta Tenemos el pasto bermuda A este también Se le llama chépica a veces ¿Ya? Es una Son Son plantas muy parecidas También tienen Propagación Por estos Estolones Que son tallos Aéreos ¿No es cierto? Por tallos subterráneos ¿Verdad? Y también producen Semillas Como los que vemos aquí Esto se ve Frecuentemente Este es bastante común En la En la facultad En el En el césped Que rodea la facultad Generalmente Este aparece Bastante A veces lo dejan Como césped ¿No? Y aquí llegamos A la que preguntaban Alto La correhuela Esta flor Es muy bonita A veces son blancas A veces son blancas Con rosado A veces son incluso Con unos tonos Un poco azules Es una de las malezas Más complicadas De control Tiene Propagación Por semillas Y por Rizomas O tallos subterráneos O raíces ¿No es esto? Que son capaces De crecer Hasta 12 metros Hacia los lados Y 14 En algunos casos Se habla Y hasta 7 metros De profundidad Es una maleza Tremendamente Agresiva Que es capaz De acumular Muchas reservas En su parte Radicular Entonces Yo puedo Eliminar La parte aérea De la maleza Pero Tiene una gran capacidad De seguir produciendo Y seguir produciendo Brotaciones Por lo tanto La pelea De quien se cansa Primero Muchas veces La gana La correhuela Y no uno ¿Ya? Es de la familia Con volvulacia Está presente En prácticamente Todo el mundo En Chile Yo la he visto Por lo menos Hasta la novena región Que me toca ir La he visto Bastante Agresiva Es una maleza Que tiene un crecimiento Mayor en verano En invierno Puede helarse Pero Se hiela Con temperaturas De 3 o 4 grados Bajo cero No se hiela fácilmente Aun cuando Detiene su crecimiento Entonces Obviamente Es una maleza Este tipo De malezas Perennes Son mucho más Problemáticas Todavía A medida que Nos vamos acercando Al ecuador Y a medida que Nos acercamos Hacia los polos ¿Verdad? Va siendo Su periodo De crecimiento Más corto Y un poco Más fácil De controlar Lo mismo pasa Con Estas otras malezas Chépica Y Pasto Bermuda También son malezas De verano Que en invierno Están restringidas En la zona central Porque Ustedes van a ver Que a la primera Lada No sé Toda maleza Se seca Incluso en zonas Donde no hay hiela Pero que hace Temperaturas bajas Se coloca amarilla Uno puede ver En los céspedes Que se hacen Con Pasto Bermuda En general Se pone amarillo En invierno Pero no está muerta Llegando a las condiciones De calor Rebrota rápidamente Y Invada rápidamente Entonces se ve mucho En los huertos frutales Y también se ve mucho En alfalfa Las praderas de alfalfa Cuando parten ¿No es cierto? Parten limpias Hacen todos los tratamientos ¿Verdad? Pero una pradera de alfalfa Una pastura Más bien dicho Es la palabra correcta Está diseñada Para durar cinco años O sea yo siembro alfalfa Para que el cultivo Dure cinco años Produciendo Cortes de pasto El primer año Parte La primera corta Normalmente es sucia Porque hay malezas anuales Que se yo Pero una vez Que la alfalfa invade Luego empieza A cosecharse Pardos bastante limpios De pasto Solo con una alfalfa Pero a medida Que empieza a pasar El tiempo Empieza a invadir La La chépica Generalmente Es el pasto Bermuda ¿Roste? ¿Sí? Eso Ese fenómeno Que está explicando Se produce Porque Se forma Como la cubierta Vegetal Sobre todo A la superficie Y eso evita Que aparezcan Las otras malezas La alfalfa Compite bastante bien Con las malezas Y como la alfalfa También tiene Tiene Raíces profundas ¿No es cierto? Es una planta perenne Cuando uno Hace los cortes De alfalfa La alfalfa Rápidamente Rebrota Y cubre De nuevo El El espacio Y la luz solar Digamos Entonces Compite bastante bien Con las malezas Sin embargo Sobre todo Cuando Las pasturas Se pastorean Es decir Hay animales Comiendo más Que cuando se cortan Empieza a aparecer El pasto Bermuda Y empieza A ganar El espacio A la alfalfa Y uno empieza A ver manchones De pasto Bermuda ¿Ya? ¿Y cómo Es bueno Controler ese tipo Por ejemplo La chépica O el pasto Bermuda Porque se reproducen Vegetativamente? Claro Claro ¿Cómo lo haría usted? Sí Bueno Principalmente El control mecánico No funciona tanto Por el tema De la reproducción Si bien Podría servir La cubierta vegetal Tendría que Aplicarse Un control químico Cuando haya Una alta Densidad foliar Para poder aplicarlo Claro Estoy seguro Tendría que ser Un Un herbicida sistémico ¿No? Para que pudiera Entrar a los Resoros De la De la chépica Un herbicida Sistémico Selectivo ¿Verdad? Pero Profesor Antes de hacer Todo eso ¿No se debiera Hacer una Preparación De suelo Primero? Sí Pero aquí Ya está puesto El cultivo Claro Es buena la pregunta Lo que pasa Es que Lo que le explico Es lo siguiente Cuando uno Coloca alfalfa Uno hace Una preparación De suelo Siembra alfalfa ¿Verdad? Para que esa alfalfa Me dé pasto Durante cinco años El primer año Normalmente Yo Tengo El primer corte De la alfalfa Sale sucio Porque hay algo Maleza Luego Empieza a cosecharse Solo alfalfa Pero generalmente Por ahí Entre el segundo Y el tercer año Empieza a entrar En la mayoría En la mayoría De las pasturas Empieza a entrar El pasto Bermuda O chépica Se le llama También Empieza a entrar Porque Sobre todo Cuando hay Chaqueteo Animales Los animales Llevan la semilla ¿Verdad? Se produce germinación El pasto Bermuda Crece bajo ¿Verdad? Generalmente Cuando se corta La alfalfa El pasto Bermuda Queda Danosal En el corte Queda abajo Y empieza a invadir Y invadir Y se mantiene Siempre muy rastrero Entonces No lo agarra El cuchillo Y sí Es muy Alelopático Y empieza a Dejar atrás A la alfalfa ¿Ya? Entonces aquí La preparación De suelo No sirvió Porque Se supone Que lo hice Todo bien En la preparación De suelo El tema Es que Después La alfalfa Se empieza A contaminar Con este pasto Entonces ¿Cómo se llamaba El servicio A sistémico Perdón ¿Cómo se llamaba El servicio A sistémico Que no era generalista Era el otro Era un selectivo Selectivo Gracias Claro Hay un grupo Ahí de los ALS Que son Específicos Para eso ¿Ya? Ahora Si usted está En una escala Pequeña Digamos Que usted tiene No sé Media hectárea A lo mejor Usted puede Entrar Y sacar El pasto Bermuda El control Mecánico No serviría En términos De picarlo Pero si Podría servir En términos De sacar El pasto Del lugar Y colocarlo En un lugar Donde no No pueda Seguir Creciendo Dejarlo En la superficie ¿Cuál es Bermuda Profe? Me perdí ¿Cómo? ¿Cuál es Bermuda? El bermuda O la chépica Es que se le llama También chépica El pasto Bermuda ¿Ya? Sí, sí Disculpe A chépica Se le llama Varios pastos Está la chépica Peruana Que aparece ahí Pero también Está la Entonces Cuando Volvamos atrás Ese ¿No es cierto? Cuando está Este pasto En la En la alfalfa Si yo tengo Un proyecto Grande Lamentablemente Ahí Voy a tener que entrar Con armas químicas ¿Ya? Si mi proyecto Es más bien pequeño Tengo media hectárea Tengo un jardín Bueno, ahí tendré que Hacer el control mecánico Manual Pero sacando el pasto No picándolo Porque si yo lo pico Lo voy a reproducir Pero si yo lo tomo ¿No es cierto? Y lo dejo Lo saco del pochero Y lo dejo en un lugar seco Obviamente lo voy a eliminar ¿Ya? Pero eso hay que hacerlo Muy luego Porque el pasto Este es bien Arelopático ¿Ya? El pasto Es muy arelopático La correguela No es tan arelopática Pero es muy invasiva Porque la correguela Crece Es una enredadera Entonces Empieza a crecer Empieza a encalamarse Por encima del cultivo Y lo va cubriendo Y va ocupando El espacio ¿No es cierto? Y obviamente el cultivo Queda sin posibilidad De fotosíntesis Porque la luz Queda cubierta ¿Ya? Por eso que la correguela Reviste una dificultad De control Porque cuando la controlo Mecánicamente Es una pelea Bastante difícil De ganar Porque tiene muchas reservas Versus El área foliar Entonces yo elimino El área foliar La correguela Me la devuelve La vuelvo a eliminar Me la vuelve Y es una pelea constante ¿Ya? Cuando Uso herramientas químicas Tampoco puedo usar Una herramienta Tan fácilmente Porque Si yo actúo Cuando el follaje Cuando la maleza Está recién brotando En primavera Voy a tener Una cantidad De área foliar Muy pequeña Para absorber El herbicida En relación A las Al volumen De raíces Por lo tanto No va a ser suficiente Para producir La muerte De la planta Por eso Se espera Y esto es lo que Vuelve a algunos Agricultores Ansiosos Se ve la maleza Ahí El agricultor No la quiere ver La ve Que se está Subiendo arriba El cultivo Y hay que reaccionar ¿Ya? Entonces Ahí Los compañeros Que van a hacer El trabajo Sobre correhuela Van a hacer Esplayarse un poquito Más Respecto a Cómo se hace Maicillo Otra planta De la familia Las gramíneas O poáceas ¿No es cierto? Que también Tiene reproducción Por rizomas Y por semillas A esta maleza En la zona De calera Le llaman Pata de jaiva Porque los rizomas Son rojos Parecen una pata De una jaiva Es muy agresivo En primavera Primavera Verano Se hiela En invierno No está Pero Dado la cantidad De reservas Que generan Los rizomas Tiene Tiene una Un gran vigor A salir En Primavera Con esta maleza Antiguamente Antes de usar Elbicida Se hacía un manejo De barbecho De verano Es decir Cuando se podía Y se tenía cultivos Que terminaban Por ejemplo En el mes de diciembre Cultivos de Tomate De brásicas Que terminaban En diciembre O en casos frutales Se rompía el suelo Se rastreaba Lo cual Va contra lo que hemos dicho ¿No es cierto? De dividir la planta En muchas Es reproducirlo ¿No es cierto? Pero al rastrear En pleno verano Y dejar el suelo Unos 15 días Asoleándose Estos rizomas Se deshidrataban Y morían Y por lo tanto Era un mecanismo De control Siempre que se hiciera En verano Si esto se hace En septiembre A salidas de invierno No sirve Tiene que ser En pleno verano ¿Ya? ¿Profe? ¿Tiene que ser en verano Por la temperatura Más que nada? Por la temperatura Claro Y por las horas de sol Es muy sensible El rizoma En quedar en contacto Al sol Pero si usted Lo hace en septiembre Con bajas temperaturas Con un ratito De calor en el día No alcanza Para que el rizoma Se deshidrate ¿No fue una duda? Sí Estuve leyendo Bueno En mi grupo Va a hablar del maízillo Pero estuve leyendo Sobre el tema Y No sé si es una Descubrí como una práctica Que se llama Como falsa cama Algo así Que lo que hace Es como Remover el suelo Cosa de Sacar a superficie Los órganos reproductivos Y sobre eso Claro Una vez que Como que se desarrollen Aplicar herbicidas Como digamos Como promover Promover Su emergencia Y Claro Claro O sea Hacer una preparación De suelo Para que las plantas ¿No es cierto? Emitan Estimulaciones Estimular la La brotación Porque no es una gemelación Es una brotación ¿No es cierto? Una vez que hayan brotes Suficientes Aplicar herbicidas Para provocar la muerte Eso es una práctica Que se hace No siempre se puede Porque muchas veces Los cultivos parten En primavera Entonces Si usted hace esta cama Le va a coincidir La La brotación Con la Con el inicio El cultivo Pero es una posibilidad Siempre Sí Para controlarlo En ese caso Tiene que tener Unas hojas De 15 centímetros Por lo menos Para poder Tener un buen Control químico Pero ahí Espero que ustedes Lo cuenten Con más detalle Ya ok Gracias Qué bueno ¿Y hacer esta preparación? O sea Controlar de la forma Que usted dijo El maicillo Sería bueno Para un cultivo De invierno Porque ya Un cultivo de verano No se podría O sea Esto no siempre Se puede hacer Muchas veces Los cultivos Están en En el mes de enero Que es cuando Habría que hacerlo Están ocupados Pero si a usted Le tocó Que tenía un cultivo Temprano Tomate O tenía un cultivo De repogoyo Por ejemplo De coliflor ¿Verdad? Y terminó O de ajo Por ejemplo Y terminó En el mes de diciembre Usted puede darse Y si tiene esa posibilidad De darse el mes de enero Se lo da ¿Ya? Ahora con la sequía Por ejemplo Hubo mucha gente Que lo pudo hacer Porque Simplemente Ellos sabían Que en enero No tenían agua Para regar Entonces ya Hagamos los controles De maleza en verano Y dejemos el sol A lo mejor preparado Para invierno Esta maleza Es una maleza De verano Va a llegar Máximo Hasta el mes de abril Y luego Desaparece Ya Desaparece Porque Por frío Crece menos Y cuando hiela Finalmente Todo el follaje Muere Y queda solamente Lo que está Bajo tierra ¿Ya? Pero Pero le permite Si usted va a iniciar Un cultivo de otoño Por ejemplo En el mes de marzo Haber hecho esta labor En enero Le va a bajar La presión de maleza Ah ya Bueno Gracias El falso té El falso té Es una maleza Bastante frecuente En huertos frutales Bastante frecuente También en orillas De canales Se ve mucho Es una planta De la familia De las compuestas O asteráceas ¿Verdad? Me van a escuchar Mucho hablar De nombres De familias antiguas Porque Antiguamente Se llamaba compuestas Después se le empezó A llamar asterácea Es una planta Perenne Que tiene semillas Rizomas Y tallos aéreos Es decir Se reproduce De muchas maneras Es muy agresivo Esta planta Se trajo a Chile Erróneamente Pensando que era té ¿Ya? Por eso se llama Falso té Porque se trajo Como Pensando que era té Para producir Té Y después Se dieron cuenta Que no era Es bastante bonita Decolativa Pero Es muy agresiva Como les digo En cuartos frutales Parece harto Y Es difícil de eliminar ¿Sí? ¿A qué se refiere Con tallos aéreos? Disculpe Lo que pasa Es que El rizoma Es un tallo subterráneo Y el Y el tallo aéreo Estolones Son los que crecen Sobre la superficie Y van generando raíces Ya, vale, vale ¿Ya? Cardaria Esta es una maleza Menos frecuente Pero que aparece A veces Cuando hay Buenos controles De otras malezas Empieza a aparecer Esta maleza A volverse importante ¿Eh? Cuando yo tengo Malezas como Falso té Que es aleopático Perdón, también se me olvidó Decírselo Aleopático Falso té Chépica Chufa Correguela Normalmente Las otras malezas Quedan anuladas Frente a estas malezas Pero cuando Estas malezas Tan agresivas Cuando empiezo A controlar Estas malezas Me voy encontrando Con que aparecen Nuevas malezas Que no estaban Siendo tan agresivas Ocupando el espacio ¿Ya? Es una planta Perenne compleja Tiene Parece que tuviera Esa espinas En las hojas Pareciera Un cardo Pero en realidad Es una Crucífera Aparece En huertos frutales A veces aparecen En praderas También del falfa ¿Profe? Sí ¿Qué significa Que sea Perenne compleja? Perenne compleja Significa Que tiene Producción Por Más de una Forma de reproducción Digamos Semillas y resoma En este caso En algunos casos También tubérculos Bulbos Etcétera El vinagrillo Oxalis Flor de mayo También le llaman ¿No es cierto? Es una planta También Perenne compleja Produce unos Bulbitos Una bulbosa ¿Ya? Produce semillas A partir de las flores Y también produce Rizoma Este parece Un trébol ¿La diferencia Con el trébol ¿Cómo la diferencia En el trébol Del vinagrillo? La mancha Que tiene la hoja ¿No? ¿Sí? El otro trébol Tiene una mancha Más oscura Pero eso Eso es como bien Subjetivo Hay otra cosa Mucho más La flor La flor Más Miren la hoja Búsquense en internet Una hoja De trébol Alguien lo está haciendo ¿No? Son Cuatro hojas ¿No crees? No Los cheos De cuatro hojas Son los que traen La suerte Fíjense en el pesiolo En el pesiolo De los foliolos Este foliolo Tiene forma de corazón Y está herido Por la punta Del corazón En el trébol El corazón Está invertido La punta Del corazón De hacia afuera En los tréboles Esa es la diferencia Los cheos De qué familia son Favacias Favacias Son de la familia Son leguminosas ¿Verdad? Favacias Hay una Que igual a esta Que parecía esta Pero tiene como una mancha En el centro Y tiene flores De otro color No cae Donde esta misma ¿Cierto? Ya la vamos a ver Vale, gracias Ya la vamos a ver Creo que está ¿Ya? Esta maleza Generalmente es de otoño El vinagrillo Generalmente uno lo ve En su máxima presión En los meses De abril y mayo Y generalmente Produce flores en mayo Aunque también a veces Uno ve flores en julio Agosto, septiembre Octubre Pero En los cerros Muchas veces Mayo, junio Uno ve mucha floración La falsa frutilla No es una maleza Tan agresiva Aunque tiene estolones Se fijan que su tallo Aéreo Es bastante Vigoroso Y va produciendo raíces Por todos lados ¿Ya? Da esta florcita Eh Colores Caldata ¿Verdad? Color Medio Medio rojo Furioso Eh Bastante bonita Es malvacia Se confunde Se confunde Con la verónica Se confunde Con Eh Con 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 Hortiga Incluso a veces Eh Pero no tiene espina ¿No es cierto? Y es una planta Que es anual O sea Tiene semillas Y tiene estolones Por lo tanto Es una planta perenne De la familia De las malvaceas O sea De la familia De la Malvilla De la malva ¿No es cierto? Eh Anoda cristata De la malvilla ¿Ya? Luego tenemos Chufa Chufa amarilla Chufa amarilla Es la más común Así Peros Esculentus Hablábamos el otro día ¿No es cierto? De Eh Los tipos de chufa Y Básicamente Hay dos Hay en realidad Hay más tipos de chufa Pero los que más frecuente Aparecen En los huertos Son chufa amarilla Que yo diría Que en el 95% De los casos Es Chufa amarilla Y hay un 5% Que es chufa Amarga O O Chufa oscura O negra ¿Ya? Que es la cíperos rotundo Esta es la cíperos Esculentus Tiene reducción Por semillas Rizomas Y tubérculos ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver El rizoma Como se va formando ¿Verdad? Ahí Ahí tienen el tubérculo Y acaba generando Brotes de abajo ¿Verdad? Y luego produce Estas semillas Que ustedes ven ahí ¿Ya? Esto lo hace Una maleza Extremadamente agresiva Que yo diría Que es el mayor dolor De cabeza En muchos cultivos Anuales También en frutales Puesto que Al tener Todos estos sistemas De reproducción Es bastante difícil Llegar con El biacide Sistémico Hasta estos A todos los tubérculos ¿Verdad? Y a todos los Rizomas Acá tenemos Acá tenemos la chufa roja O chufa negra O amarga ¿No es cierto? Que Es menos agresiva Pero en general Es más difícil De controlar Con herbicidas ¿Verdad? Tiene Tiene estos Estos Tubérculos Que son de sabor amargo La primera chufa La dulce ¿No es cierto? O amarilla Se trajo a Chile Inicialmente Para producir horchata Que es un jugo Que también Se consume Fermentado Como licor ¿Ya? Y Se convirtió En maleza La chufa roja No sé por qué La trajeron Seguramente Por error Esta maleza La papilla Es muy frecuente En zonas De lo que es El secano Costero O sea Si uno se va O a zonas regadas Digamos De De la zona Más hacia la costa Uno se encuentra Mucho papilla Por ejemplo En la zona Del monte Melipilla San Vicente Pichidegua Toda esa zona Central En general Hacia la costa Ligeramente Hacia la costa Se va a encontrar Con mucha papilla Es una maleza Que se hiela Que no es de mucho calor ¿Verdad? Tiene No es tan crecedora Una maleza más baja Produce semillas Y produce tubérculos Aquí hay un error Y produce tubérculos ¿Ya? Por eso se llama papilla Porque se produce Como papitas chicas ¿No es cierto? Un tubérculo Y también es bastante Difícil de eliminar Las hojas Son bastante Coriáceas Al ser Coriáceas Las hojas Su absorción De herbicidas Es baja Cuesta bastante Eliminarla Tanto con herbicidas Como Mecánicamente Cuando se lo eliminan Mecánicamente Los tubérculos Vuelven a partir Y Se parecen bastante A los tubérculos La chufa Además Y tenemos entonces Una maleza Que invade bastante Parece una planta De papa A ratos A ratos No se puede confundir Uno mucho Porque es bien distinta Pero se le llama papilla Básicamente Por el tubérculo Que tiene Y aquí Tiene un trébol Si ustedes se fijan La inserción Es distinta Y el trébol Tiene estos Anillos Ahí El trébol Blanco Es una pradera Se puede sembrar Como pradera Pero en algunos Casos Se convierte En maleza En muchos casos Se ocupa Como cobertura También vegetal En los huertos Así que no siempre Es una maleza Una planta Demasiado Complicada El yantén El yantén Es una planta Medicinal ¿Verdad? Tiene Tiene ciertos Usos medicinales Yo creo que Más de alguien Aquí en el curso Debe conocer Esta planta Y a lo mejor Nos puede hablar Un poquito más ¿Verdad? ¿Alguien se atreve A hablar del yantén Como hierba medicinal ¿O no? Ya yo Ah Yo me lanzo Ya Es una planta Que ayuda a la cicatrización Si no mal recuerdo Ya También se puede utilizar En infusiones Y eso Pero ahí Está el plántaco mayor Plántaco menor Plántaco menor Y el plántaco La ansiolata Ya ¿Cuáles son los nombres Comunes de las otras? Siete venas Siete venas Sí Ya ¿Y las siete venas? ¿Es el plántaco La ansiolata? ¿Cómo profesor? ¿Las siete venas Sirven lo mismo Que el yantén? Por lo que Me acuerdo De una clase Que tuve Con una profesora Me dijo que sí Tienen características Similares Propiedades similares También Bueno De punto de vista Botánico Son muy parecidos Son dos especies Del mismo género Tienen requerimientos De clima Y de suelos similares ¿No es cierto? Son más bien De zonas frescas No demasiado calurosas Y de suelos húmedos Les gustan Los suelos húmedos Entonces Los cultivos Que se riegan Harto A veces Tienen Yantén En cantidades Que obviamente Son mucho mayores Que las que Uno podría dejar Para consumo humano Para curar el día Es una maleza Difícil de eliminar Tiene Raíces Que son profundas Y por lo tanto Cuando se corta La planta Vuelve a Brotar rápidamente Se arranca Se arranca a mano Por ejemplo La planta En los pocos días Nuevamente Se produce Se produce Crecimiento Y hacia el verano Entonces No va a haber Esta floración Y luego La emisión De raíz De semillas La romasa Una romasa Rumex Crispus Ya También Pariente O cercana A lo que es La lengua de vaca ¿Verdad? Son malezas Que crecen Mucho Mucho En 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 suelos Que están Destinados A pasturas Saben ustedes La diferencia Entre una pastura Y una pradera ¿No? No Que la pradera Es intencional Perdón La pastura Es intencional Es Antrópico Ya La pradera Es natural ¿No es cierto? La pradera Es natural La pradera El cerro ¿No es cierto? Donde los Los viejitos Tiraban los animales Al cerro ¿No es cierto? A comer Eso es una pradera Pasto Que crece En forma natural Y yo solamente La utilizo Poniendo animales Que van a comer ahí Y la pastura Es sembrada Es antrópica Como dijo alguien ahí ¿No es cierto? El ser humano La sembró Y la La cultivó Para que produzca Una alta cantidad De De forraje Un alimento Para el ganado Y se riega ¿No es cierto? Y se hacen todos los manejos En las pasturas Tiende a crecer mucho La romasa Que también es bastante agresiva Ustedes ahí ven Romasa Ahí ven chépica Al lado ¿No es cierto? Y en este caso La romasa Se la gana La chépica ¿Verdad? Con una raíz Pivotante Que si yo la corto Vuelve a emitir Brotes ¿No es cierto? Desde abajo Y con una gran cantidad De semillas Miran Aquí hay muchas semillas El diente de león Es más tímido ¿No es cierto? Es una planta Más fácil de controlar También produce semillas Y tiene raíces Pivotantes Se comporta Como perenne Simple Pero también Como bianual En muchos casos Produce semillas Todos los años Y sus semillas Como casi todas Las asteráceas Tienen esta forma Que les permite Volar ¿No es cierto? El diente de león Es el típico Que usa uno Cuando está chico Para soplarlo Y que salgan Volando Las semillas El chamico ¿Profe? Sí Lo que pasa Es que el año pasado Con unos compañeros Tuvimos que hacer Un trabajo Sobre el diente de león Y ahora el diente de león Se está produciendo Que ya no es solamente Tratado como maleza Que ahora también Existen producciones De diente de león Que es comestible Dicen que es muy saludable Y que es muy parecido A la lechuga Claro Hay muchas plantas Como hablamos La primera clase Lo que hace Que algo sea maleza Es que está Donde yo no quiero Que esté No quiere decir No quiere decir Que sea una mala planta ¿Ya? Simplemente Que si yo estoy Haciendo un cultivo De A Todo lo que no es A Es maleza Digamos Pero claro Pero claro Claramente hay Cosas que nosotros Tratamos como maleza Y que son comestibles La verdolaga La verdolaga Por ejemplo La verdolaga La vamos a ver Más adelante Creo La verdolaga La verdolaga Es que esté En un lugar Que no corresponde Nada más ¿Ya? Cualquiera De estas plantas En algún minuto Se le va a encontrar La utilidad Y Cuando se le encuentre La utilidad A lo mejor Vamos a estar Controlando Otras malezas En ese cultivo ¿Ya? O sea Si hacemos Cultivo de diente de león Vamos a terminar Controlandole malezas Al diente de león ¿Ya? El chamico ¿Quién me puede contar Algo del chamico? Es tóxica Y la hoja blanca Es comestible ¿Ah? O sea La flor blanca Es comestible La flor blanca Es comestible Eso es nuevo Para mí Eso yo no lo sé Es muy importante Es lechosa ¿Qué toxina Tiene el ¿Qué toxina Tiene el chamico? ¿La nina? ¿La nina? No, la escucho bien El estremonio El estremonio Como su nombre Científico lo dice ¿Y eso qué significa? ¿Cómo trabaja? ¿Qué hacen con el estremonio? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué provoca el estremonio en el ser humano? ¿Me escuchan o no? Ahora sí Estaba pegado Sí, es que me salió un aviso Que mi conexión era inestable Ya ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el estremonio Hasta el estremonio Dijo Algo del chamico El chamico Como su nombre lo dice Laatura estremonio Produce una toxina Que se aísla Y se llama Estremonio ¿Se volvió a pegar? ¿Se hace el estremonio, no? Sí Oye, todo En la misma ¿Cuándo pasa eso? Yo lo escuché Hasta estremonio Ya, por eso Pero ¿Saben ustedes Lo que hace el estremonio Como droga o no? Como toxina Espera No más Que no nos queda No nos queda de otra Debe haber ido A mover la antena ¿Qué hacemos? Esperamos No más Esperen Línea Ojo Llegó el profe Nuestros operadores Están ocupados Estamos ya, profe Profe, no lo escuchamos Ya, ahora sí Sí Hola, profe Producto de la desconexión Parece que se había muteado El audio Ya Entonces Espero que no falle De nuevo el internet Me falló a mí esta vez El estremonio ¿Ustedes saben lo que es El estremonio? La droga del estremonio, ¿no? No No, profe Bueno, el estremonio Es una dosis muy pequeña Lo usan para ciertas Inflamaciones Para gente que está Por operarse vesícula En dosis muy, muy, muy Pequeña En dosis un poquito Más altas Se usa como la droga De la voluntad Esa que le dan A las personas Que las Las hace que Que pierdan La capacidad De oponerse Entonces lo asaltan Y lo llevan A un cajero automático Y lo hacen sacar La plata Por ejemplo ¿Como la burundanga? La burundanga Exactamente Ahora Afortunadamente No todos los chamicos Tienen cantidades Importantes de esta droga No es tan fácil Sacarlo Pero yo tengo el caso Acá De un joven Agricultor Que un día Cosechando choclo Estuvo bastante complicado Porque salió De la cosecha Con las pupilas Dilatadas Trabajaba él Y su porola Junto Ella lo llevó Al hospital Y el médico Le dijo Que segunda vez En su vida Que veía El mismo caso Que era el chamico O sea Él se topó Con una planta Que tenía mucha Concentración Con esas flores Tuvo problemas Profe ¿Cómo fue que lo afectó? O sea ¿La tomó? ¿Tuvo algún contacto Con la planta? ¿Pasó cerca? Algo así La pasó a rozar Producto De que estaba Cosechando choclo Y había una planta Entre medio Ya seguramente La aspiró también No sé si ustedes Han cosechado alguna vez Choclo Pero la planta de choclo Es más alta que uno Entonces Estás metido Como en una cámara Entre medio De De los chocos Bueno Se trató bien No le pasó nada Grave Pero Pero Se encontró Con una planta Que tenía ese contenido De droga Pero no es lo habitual Ya Pero tienen que tener cuidado Porque Es una planta Peligrosa Profe Y los animales No lo ingieren Tiene bastante Mal olor Y mal sabor O sea Yo no la he saboreado Pero el olor Me indica Que su sabor No es muy No es muy bueno O sea Una planta que Dice No me comas Lo que yo La he visto Más bien atacada Por insectos Pero no he visto animales Comiendo chamicos Podría decir Que me consta Que no lo hacen Pero no he visto animales Comiendo chamicos En general Las solanáceas Todas son complicadas Para el consumo Todas las hojas De las solanáceas O sea No es saludable Comerse una planta Tomate Comerse una planta De De pimentón O una planta De papas Tienen hojas Que tienen mucho Alcalo Son desagradables Además Además Tóxicos Bolsita del pastor Esta es una De las malezas Más bonitas Se llama Bolsita del pastor Porque la silicua Esta es una Una brásica ¿No es cierto? La silicua Tiene forma De un bolsito Como un bolsito Cuando llegan Los pastores Sus cosas ahí Cuando van Al cerro ¿No es cierto? De hecho El nombre científico Dice Capsela Bursa Pastore O sea Hace Referencia A su nombre Como bolsita Del pastor ¿Ya? Esta es una planta Típicamente anual Producida por semillas Generalmente De invierno Y primavera ¿Ya? No es una planta Muy grande No es muy agresiva Pero Cuando se logra Controlar Otras malezas Y en invierno Constituye Una Una presión Importante En cultivos anuales Y frutales También Hierba De la culebra Fumario Ficinari Esta planta También es Media tóxica Los animales No la comen Mucho No les gusta Produce poco follaje En realidad Es casi pura agua Esta hoja Cuando uno la arranca ¿No es cierto? Puede ver Que se deja el sol En cosas de minutos Está seca Y no queda casi nada También es de ciclo anual Generalmente es de primavera Primavera-verano De un ciclo muy cortito O sea La planta emerge Y en 60 70 días Está Progresiva Y con Produciendo semillas Esta maleza El problema Que tiene Es que Resiste a varios Controles químicos Entonces cuando Se va a la parte Química De control El control mecánico De esta Es bastante fácil Es bastante fácil Lo que la hace difícil A veces El control mecánico Es que sale Gran cantidad ¿No es cierto? Por lo tanto Los Los controles O sale Sobre la hilera ¿No es cierto? Y hay que entrar A controlar la mano Y eso Lo hace difícil Pero en general Es fácil el control mecánico O manual Con esta maleza Lo que es difícil Es el control Químico Porque resiste A varios herbicidas Justamente Porque sus hojas Son muy delgaditas Entonces tiende A no tomar No 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 conservar Las gotas de agua Que uno tira Y por lo tanto Tiende a A mantenerse Lechuguilla Pariente No es cierto Del diente león ¿Verdad? Pariente De la lechuga Ya Es una lactuca Es anual Se propaga Por semillas Es bastante rápida O sea Uno la ve En el campo Emite toda esta cantidad De hojas En cosas de un mes Y después Tira una vara Floral alta ¿No es cierto? Con semillas Es muy eficiente En propagarse rápido Igual que todas Las asteráceas ¿No es cierto? Produce estas semillas Con Como para caída ¿No es cierto? Y se propaga Por el viento ¿Cómo? Ahí volvimos Volvió Sí Espérense un momentito Voy a hacer un cambio Vamos a cambiar De internet Al teléfono Porque realmente El internet De la casa Está fallando ¿Me escuchan ahí o no? Sí 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 Esperemos que no falle Ahora lo único Que puede pasar Es que va a sonar El teléfono Porque lo había desconectado Para que no No interrumpiera Pero se me va a poner A sonar Ya ¿Dónde quedamos delante? Explicó que la reproducción De la planta Era súper rápida En la lechuguilla Era súper eficiente Ya Es muy eficiente Emite este detallo floral ¿No es cierto? Rápidamente Y luego Las 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 semillas vuelan ¿Verdad? Por este Sistema que tiene Propagación ¿Verdad? Que Es llevada por el viento Y puede Entonces Dispersarse rápidamente Es una maleza Que no Reviste tanta Complejidad Hoy día De control Pero Está dentro De los grupos De las De las que tenemos Que controlar Como es maleza Anual Tiene buen Control mecánico Y el control Químico Tampoco es tan Difícil En general Salvo que yo haga Cultivos de lechuga ¿Verdad? Donde la lechuquilla Hace de la misma Familia Hay problemas De control Lengua de gato Esta plantita Tiene unas hojas Que son media Ásperas Igual que la lengua De un gato ¿No es cierto? Galium aparine Y entonces Hace que se quede Pegada en la ropa Muchas veces Cuando uno va Caminando No es una maleza Tan tan agresiva Pero cuando Uno elimina El resto De las malezas Tiende a cubrir Y a formar Un colchón De maleza Que puede Ahogar Asfixiar Un cultivo anual ¿Ya? En cultivos De frutales No es tan complicado Porque los herbicidas Que se usan Son Controlan esta maleza Bastante bien Es una planta anual Falsa mostacilla Maleza de las brásicas ¿Ya? Hichfeldia Incana Se propaga Por semillas Estas malezas Si bien son anuales No tienen O sea Tienen una raíz Pivotante Bastante Grande Lo que hace Que cuando yo Elimine la parte aérea Pueda rebrotar En algunos casos Tengo que cortar Más abajo El tallo Si yo corto A la altura Del cuello Y me queda Alguna yema Expuesta Esa yema Me va a producir Nuevamente planta Sin embargo Como ese ciclo Es corto Voy a atender Entonces Ese periodo Donde puede producir Esas yemas Adventistas También es corto No así un rábano Que tiene un periodo Bastante más largo Verónica Verónica Pérsica ¿Ya? Esta malecita Tiene la característica Es una planta De una maleza Más bien de invierno Invierno Primavera O una planta Que germina Y emerge En invierno Y generalmente A fines de invierno En el mes de agosto Uno ve estas florcitas azules Muy bonita Es muy bonita Como flor De jardín Yo creo que es muy bonita Hay algunas De flores Más bien rosadas Y otras Más bien moradas Tiende a pegarse Muy bien en invierno Cuando se le somete A control manual O mecánico Si queda en contacto Con suelo húmedo Va a volver a pegarse Bastante Firme en ese aspecto Y también Tiende a colchonarse Bastante agresiva Cuando no se le logra Controlar También se le llama Falsa ortiga Y también se puede confundir Con las que vimos antes ¿No es cierto? Con esta se puede confundir Con esta Con la falsa frutilla ¿Verdad? A pesar de que La falsa frutilla La hoja es más bien Glabra Y la La verónica Es una hoja Más bien Isuta ¿No es cierto? Tiene algo de tricoma Tiene algo de tricoma ¿Ya? Maleza muy complicada De invierno Fácil de controlar Químicamente Pero difícil de controlar Mecánicamente Otra maleza de invierno Importante Es el piojillo O poa anua Esta maleza Generalmente germina En los meses de mayo Junio Julio Y a veces agosto En la zona central No No germina Todo al mismo tiempo Tiene una germinación Diferida Y eso hace Que sea un poquito Más difícil Su control Porque se eliminan Algunas Y Se van Se van Generando otras El control manual Mecánico Es un poco complicado Porque siendo Una maleza de invierno Si se Se controla manualmente Se saca Y ya está Macollado Y queda algo De humedad Va a emitir Nuevas raíces Y se va a volver A pegarnos Esto va a volver A arraigarse En el suelo Por lo tanto Su control mecánico Es bastante complicado Y el control químico También Porque es resistente A algunos herbicidas Selectivos Para gramíneas Entonces Nos va quedando Prácticamente El clitodin Y el cetoxidin Como herbicidas Que lo controlan Y en algunos casos Yo me he encontrado Con sectores Donde hay resistencia También a esta maleza Por eso Se hacen planes De control ¿No es cierto? Se usan Otros herbicidas Premergentes Se cambia De cultivo Cultivos que tengan Más escardas En invierno Cosa que se pueda mover O Cultivos que entran En invierno Ya con mayor follaje Como el ajo ¿No es cierto? De manera que lo curan Y no lo dejen Tener luz solar ¿Ya? Se está escuchando ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, profe Sí Ya pensé Que estaba hablando solo Ya Ortiga Aquí también Tiene uso ¿No es cierto? ¿Qué uso tiene la ortiga? Como abono Es comestible también ¿Cómo se come la ortiga? Una vez yo probé Un licor de ortiga Que estaba bastante Se puede hacer Se sacan Las espinas Y se pueden hacer Como tortillas Se agarra El foliólogo Se doblan Los márgenes Hacia adentro Se aprieta Y uno se lo puede comer Ya no pincha Sí Y es como Una bomba de hierro Para el cuerpo Fertilizante natural También Sirio para crecimiento Ya lo usan Como bioestimulante ¿No es cierto? Como fertilizante foliar ¿Qué más? También lo ocupan En champú En los champú ¿No es cierto? Infusiones Se hacen infusiones O sea una planta Bastante utilizada Como maleza Es una maleza De invierno Invierno-primavera Que nos sale Esta maleza Le gustan los suelos buenos No es una especie Que salga En cualquier suelo Básicamente Salen suelos Muy buenos Muy ricos En nitrógeno Y muy fértil Y con humedad Tiene un ciclo cortito Generalmente son como 60 días Hasta que florece Y obviamente El control manual Manual es un poco complicado Porque deja Molesta ¿No es cierto? Para hacer los controles manuales Control químico Tiene algunas particularidades Se dice que es resistente A glifosato O sea es resistente A glifosato Yo la he visto En aplicaciones No es cierto El glifosato controla La cantidad de maleza Y ortiga queda Queda sola Así que si algún día Tienen un cultivo de ortiga Tienen el herbicida Para controlar Sus malezas También he visto Que en algunos cultivos Se hace el control Solo porque llegan Personas que trabajan Con champú O que trabajan La ortiga De otra manera Y piden los pocheros Para dejarlos limpios Y se llevan Toda la ortiga Es básicamente Una planta anual La huelputra O huelputra Esta es una alfalfa Es una alfalfa Anual Que se reproduce Por semillas Pero es una alfalfa Se parece mucho Hay que mirarla Con detención Para no verla Pero es un color Más amarillo Tiene los tallos Más largos Tiene menos hojas Que la alfalfa O sea Tiene mayor distancia Internudo Y es bastante agresiva En suelos Que son Buenos también Es decir Esta maleza Si bien Si bien tiene Como fabacia Tiene la posibilidad De sintetizar nitrógeno Si le gustan Los suelos profundos No crece En cualquier parte El bledo Hay un dicho Por ahí Que dice Me importa un bledo Pero el bledo Es pariente De la quinoa Y del amaranto Nosotros consumimos Bastante Sus semillas ¿Verdad? Nosotros Hay mucha gente Que las consume Yo de amaranto Comigo una semilla Y hojas De quinoa He comido más Pero Se le atribuyen A serie de propiedades El bledo También se consume Como ensalada En la hoja ¿Verdad? Pero Como maleza Es una planta Tremendamente agresiva De crecimiento Muy rápido Planta de verano ¿Ya? Que en espacios De 60 o 90 días Es capaz De llegar A florecer Y generar plantas De metro y medio De altura Lo mismo que hace El chamico El chamico También es agresivo También produce plantas Que pueden llegar A un metro y medio De altura En poco tiempo En pleno verano ¿Ya? Pero esta es una maleza De verano O sea germina En primavera Y florece En pleno verano Hay Algunos Tienen hojas verdes Como este caso Hay otros Que tienen hojas Más bien moradas Son varias especies Principales Amarantos Retroflexus Pero hay otros Amarantos Que también Se constituyen Como maleza La arvejilla Aquí tenemos Otra especie Que puede ser cultivada O puede ser maleza La vicia ¿Ya? La vicia Vicia Fava es el haba ¿No es cierto? Y la vicia Como pradera Se cultiva Junto con La avena ¿No es cierto? Como pradera Para alimento animal Como perdón Como pastura Como alimento animal Pero A veces Después de esas pasturas Queda como maleza Lo que le llamamos Planta voluntaria ¿No es cierto? Cuando yo Hago un cultivo Y en cultivo siguiente Me sale el cultivo Anterior Esas que me sale Son malezas Pero generalmente Se les usa el término Planta voluntaria Dado que quedó El cultivo anterior Y aquí tenemos A vicia Una planta De la fabacia Bastante complicada De controlar Son resistentes Bastante herbicidas Y son bastante Crecedoras Son bastante vigorosas ¿Ya? Plantas anuales Aquí tenemos La sanguinaria O pasto del pollo ¿Ya? Una planta Una planta Que tiende a dar Mucho largo Entre nudos Hojas pequeñas ¿Verdad? Cuando se encuentra Con un poco más De vigor Una hoja más grande ¿Verdad? Pero Muy agresiva Una planta Que Es una maleza De invierno Primavera Que aparece En todos los suelos Que hay Cierta cantidad De materia orgánica Y de fertilidad También le gustan Los suelos buenos Una poligonacea El hualcacho El hualcacho Es una maleza Que sale Que Está En todas Yo lo he visto No solo En la zona central De Chile Lo he visto En el sur Lo he visto En distintos países Donde he estado Es una planta Muy extendida A nivel mundial Así como La correhuela Como el maicillo Son plantas Prácticamente Cosmopolitas Donde está El ser humano Anido Ya Equinocloa Cruzgale Un problema serio En En cultivos de arroz Resiste bastante bien Las inundaciones Mientras más fertilidad Al suelo Más grande crece Pero también Crecen suelos Más pobres Se parece Mucho Al Al sorgo Que es un tipo Al sorgo Digamos A las plantas De sorgo Que se usan Para la escoba No es cierto A las plantas Que se usan Para sorgo Forrajero El tema Es que como forraje No sirve mucho Porque da hoja Y rápidamente Produce semillas Lo cual Significa Que no tiene Mucha Mucha producción De hoja Como forrajera Es muy agresivo Una planta Verano Que se hiela En invierno Pero que A salidas de invierno En primavera Germina Y con Con un gran vigor Como gramina Es bastante sensible A los herbicidas Selectivos Pomergentes De gramina Así que Se puede controlar Pero claramente En cultivos De arroz De maíz ¿Verdad? Se complica un poquito Más porque Son de la misma familia Y Entonces no hay No hay tanta selectividad ¿Ya? La quinguilla O quinoilla Viene Viene de la palabra Quinoa Es una Quinoa Pero de hojas Más chicas Es una planta Es una quina Más chica Quenopode Humalbum En general Es la principal especie De la familia La quenopodea Es una planta anual Muy agresiva Muy rápida Para crecer Y muy rápida Para lignificar Es una planta Que Yo la puedo ver Emerger En el mes de septiembre Y en el mes de diciembre Yo tengo Un tallo Lignificado Que para los Controles Mecánicos Es muy difícil Porque Los elementos Se queda Se queda atascado Los elementos De corte Como Cuchillos Asadones O Discos De rastra De arabo Se queda atascado Porque tiene Ya Prácticamente Es madera Muy agresiva En estado De cotiledón De una hoja Verdadera Es bastante fácil Controlarla Tanto En punto De esta Mecánico Como Químico Pero Cuando ya Llegamos A estos niveles A floración O plantas De 5 o 6 hojas Verdaderas Empezamos A tener problemas Serios No es una maleza Que se vaya A arraigar De nuevo Una vez acá Porque Estamos en verano Y en verano Suelo Se seca Bastante fácil Arrancar una maleza Pero Es muy agresiva Produce Muchas semillas Y eso significa Que Yo voy a ver Una gran cantidad De emergencia De esta maleza En primavera Si yo preparo Suelo En pleno verano También sale Ya O sea Por ejemplo Plantaciones La gente que hace Semilleros De brásica Y planta En enero En febrero Hace la preparación De suelo Y planta También va a haber Bledo Va a haber Quingüilla Porque son malezas De verano ¿Qué implicancia Tiene que Lignifique Un poco La quingüilla Para el control De maleza Tiene la Produce La dificultad Del corte O sea Yo cortar Una planta Herbácea No cuesta nada Cortar Con cualquier Implemento Un tejido Lignificado Es como una madera Se fija Entonces Cuando yo paso Un asadón Si es manual O cuando paso Un disco rastra O un cuchillón De estos que se pasan Con el cultivador ¿Verdad? Sobre una planta Quingüilla Que está Lignificada Se atascan El yuyo Brásica Es una maleza Brásica De invierno Efectivamente Uno de estos Los yuyo Los ve florecidos En primavera Normalmente Septiembre Octubre Ve muchas flores De yuyo ¿Verdad? Muy bonito A través de muchas Las abejas ¿Verdad? La semilla La usan mucho Para alimentos Canarios ¿Verdad? Pero muy agresivo En cultivos de invierno Entonces El control Es básicamente En etapa De cotiledón Primera hoja Verdadera Antes que Forme raíz pivotante Y se controla Mecánicamente Después que eso Se vuelve Un problema Un problema Porque La raíz pivotante Es capaz De generar De nuevo La planta Ahora si se arranca La planta No es capaz De Volver a Arraigarse Tomatillo Solanum Nigrum Hay varias Hay varios Tipos de tomatillo Hay otros Solanum También que Son parecidos ¿Verdad? Ahí me faltó Una letra En la familia Solanacea ¿No? Olanacea Solanacea Una maleza Principalmente O sea Eminentemente Verano Que Complica mucho En cultivos De tomate De papa Porque Se parece Se parece mucho Al tomate Incluso Para 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 Controles Manuales Es complicado Porque De repente La persona Que está Arrancándolo Se confunde La hoja Un poquito Más chica Pero se parece De punto De punto De punto De vista Químico El control Es más difícil Aquí Hay un herbicida Específico Que se ocupa En papa Y en tomate Que se llama Matrix ¿No es cierto? El ingrediente activo Que se ha desarrollado Para este control Porque Normalmente Todos los otros herbicidas Que se usan En tomate En papa Como la metribucina ¿No es cierto? El pendimetalín No logran Controlar el tomatillo De una manera Muy agresiva Que produce Estos frutos Pequeños ¿Verdad? Como tomatitos Negros Que son Están llenos De semillas Tienen muy poca pulpa Más que nada semilla Y Nos van a Nos van a producir Una gran presión Es una maleza De verano Se hiera En invierno Pero antes de helar Se produce Una gran cantidad de semillas Por lo tanto Es una maleza Que hay que tener Muy en cuenta Y volvemos Al invierno Quilloi Quilloi Esta es una maleza Muy bonita Típica de invierno Empieza a aparecer En el mes de mayo A veces en abril Cuando las condiciones Son húmedas Le gusta la humedad Le gusta el frío Resiste mucho La helada ¿No es cierto? No sé Resiste varios herbicidas Y forma un colchón Con estas flores blancas Bonitas ¿No es cierto? Es bien bonito El solquillo Hasta el área media Y así como es de bonito Es capaz de formar Grandes colchones De maleza Y si uno camina Por entre medio De ella Va a quedar con los pies Completamente estilando ¿Verdad? Porque esta hoja Siempre está mojada Siempre mantiene Mucha humedad Hace un efecto Importante en invierno De retener humedad De retener el rocío También ¿Verdad? Y Cuando son cultivos anuales Produce Los cubre Los cultivos Así como lo hace La chépica en verano El quilloy lo hace En invierno En frutales También Puede cubrir La base del tronco Produciendo Predisposición A pudriciones Es una maleza Que además Produce Puede producir Si bien es una maleza Anual Puede producir Raíces A partir de los Nudos De los tallos Por lo tanto A medida que va Formando el colchón Va Va invadiendo ¿No es cierto? Y va generando Nuevos centros De crecimiento Y Si yo la La laboreo Y se mantiene La humedad Es capaz De volver A arraigarse Por lo tanto Es una maleza Cuyo control Mecánico Es bastante Difícil Por la época Porque es capaz De arraigarse Y porque En la época Normalmente El suelo Está húmedo Y habiendo Humedad Vuelve a pegarse Se está Escuchando ¿No es cierto? Sí Gracias Profesor Sí Profesor Esta es una maleza Que está complicando Mucho en este minuto La coniza Es una planta Anual Pero que tiene Un sistema radicular Pivotante Tremendamente Agresivo Y ha estado Cubriendo Atacando Muchos cultivos Bajos ¿Verdad? Dado que Se han ido Eliminando Otras malezas Que competían Con ellas Produce Gran cantidad De semillas Como todas Teráceas Semillas Que vuelan ¿No es cierto? Semillas Que tienen Esta estructura Que les permite Propagarse Con el viento Y a diferencia De una lechuguilla De un diente león Que producen Un par de flores Esta produce Muchas flores Y vuelve a producir Y vuelve a producir Y produce Tallos laterales Y vuelve a producir Flores Por lo tanto Está Durante el mes De normalmente Diciembre Enero Febrero Marzo Y abril Produciendo Semillas ¿Ya? Y eso lo hace Muy complicada Y el control mecánico Es complicado Porque Si se corta Vuelve a brotar Dado que su raíz Tiene La capacidad De producir Nuevos brotes Y Si se Si se Arranca Es capaz De repente De arraigarse Nuevamente Si es que Hay húmedad suficiente Es una maleza Que está complicando Bastante En este minuto Profe ¿Y esa ¿Dónde Es más común Encontrarla? Esta maleza Se ha estado Propagando Mucho En la zona Central Desde Yo diría Que la veo Mucho De la cuarta Región Hasta la séptima Más o menos Hasta la zona Perdón Esto tenía que pasar Porque Porque me tuve Que conectar Por el teléfono Y ahora No sé Se me perdió La Pero tranqui Profe Se ha perdido La señal Ya no Pero a mí Se me perdió Donde la pantalla Pero ¿Están viendo Mi pantalla ¿O no? Sí Ah sí Ahí sí Ya Me pasa Cuando entra Un llamado Telefónico Que Me cierra Todas las pantallas Me obliga Me obliga A contestar Como le decía Esta maleza La ha visto Muy importante Desde la Cuarta región Hasta más o menos El Maule Se ha ido extendiendo Muchos cultivos anuales Producto de Cuando nosotros Hacemos cultivos anuales Estamos continuamente Entrando con tractores Y Y Y Derechamente Con camiones En cosecha Y esos camiones Van de un predio A otro No sé si te van Llevando Semillas Y además Se propaga Por el viento Así que Es bastante Es bastante Fuerte el ataque En toda esa zona A diferencia De esta otra maleza Que es más bien De la zona Tiene una zona Bastante definida En las primeras Ambrosias Yo las veo A la altura de Talca San Clemente Y las últimas Las veo En Los Ángeles O sea Tiene una zona Bastante definida He visto De repente He visto ataques De Ambrosia En Chépica Pero no persiste Mucho tiempo No alcanza A producir semillas En esa zona En que Ataca Es muy agresiva En la mayoría De los cultivos anuales Es una planta Que Es de verano Que no Cri No germina Simultáneamente Sino que Germina De manera Diferida Por lo tanto Yo puedo ver Ambrosia Emergiendo en septiembre En octubre En noviembre En diciembre En enero El agricultor cree Que controló La ambrosia Y le sale Otra generación Y le sale Otra capa Y dicen ellos Capas 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 ¿Ya? Es una planta Que puede llegar A medir Un metro De altura Y un metro Veinte O un metro Medio De ancho Que produce Estas semillas ¿No es cierto? Una gran cantidad De semillas Que es de ciclo De vía anual Pero que puede Prácticamente Invadir Dado que Aparte de ser Plantas grandes ¿No es cierto? Son plantas Con una gran cantidad De semillas O sea salen Muchas Muchas plantas Juntas Y pueden Invadir Un cultivo Anual Y prácticamente Taparlo Digamos No dejar Que entre la luz Solar Simplemente El cultivo Se pierde Tiene varios Nombres Esta Mucha gente La conoce Por ambrosia Pero también Le llaman Pasto marihuana Pasto político Democracia Tiene varios Nombres Que todavía No entiendo Por qué Pero Les ponen Esos nombres Pasto negro También le dicen Todavía no sé Por qué le llaman Pasto negro Si yo no lo veo Negro Pero Los agricultores Le llaman así Paco yuyo Esta es una maleza Más bien Tímida No es Tan agresiva Yo no he visto cultivos Que se hayan perdido Por paco yuyo Pero si a veces Aparece Una Asterácea Verdad El ciclo anual Con estas hojas Así Que parecen yuyo Pero que Con flores Que parecen Margaritas No es cierto Pero con Con estas Falsos pétalos Más chicos ¿Verdad? O parecen También manzanillas ¿Verdad? Pero con hojas Con hojas grandes No con hojas de manzanilla Ataca Cultivos anuales Una maleza de invierno Primavera Que en algunos casos Se vuelve agresiva Cuando se controlan Otras malezas Y por esta Primera mitad De la mañana Vamos a ver De la clase Perdón Vamos a ver Cenecio Que También es una Asterácea Que esta Si se ha vuelto Una maleza Tremendamente Complicada Muy complicada Al último tiempo Eh Porque siendo Una maleza Anual Tiene hojas Bastante Cerosas Cuesta mucho Controlarla Químicamente Eh Cuando se arranca Es una maleza Que crece en verano Pero que también Que es en invierno Es bastante Resistente a las heladas Eh Sale de manera Diferida Eh Y Dado que hay Muchos cultivos De hojas Anchas Muchos cultivos De asteráceas Como lechugas ¿No es cierto? Como Achicoria En el sur Eh No hay control Con herbicida Selectivo Y Y resiste A una gran cantidad De herbicida Es una maleza Anual Como les decía Pero al ser Anual Si yo la arranco Y hay algo De humedad En el suelo Es capaz De reblotar Tiene que estar Varios días Al sol Para morir Una vez arrancada No Si yo por ejemplo Arranco Y en dos días Yo vuelvo a arraigar El suelo Y vuelve a tener Algo de humedad Va a generar Raíces Atenticias Rápidamente Y va a volver A pegarse ¿Ya? A arraigarse Preguntas Sobre esta primera mitad De la clase ¿No? Profesor Sí Usted habló De varias plantas Que son difíciles De erradicar ¿Hay algún método Específico Para esas? ¿O Algo más generalizado? No Normalmente Cuando se hacen Planes de control De maleza Se hace un plan General Y luego Se van atacando Los casos específicos Que van quedando Fuera de control En cada caso ¿Ya? Porque no es lo mismo Controlar Por eso que los trabajos Yo se los di por cultivo Algunos ¿No es cierto? Porque no es lo mismo Controlar esta maleza En frutales Que en forestales Que en una hortaliza A Que en la hortaliza B O que en la hortaliza C O que en maíz Etcétera ¿Ya? En cada caso Hay un manejo específico Y eso Y eso se va generando En base al conocimiento Teórico Y a la experiencia ¿Ya? Se va Eh No todos estos controles Los diseña alguien Un genio En un laboratorio También hay algunas cosas Que se le ocurre A la gente Del campo Y se van complementando Los controles ¿Ya? Esa es la idea De este curso Control de maleza No hay No hay un No existe un Un manejo general Que elimine todo Aquí hay que ir aprendiendo Caso por caso Y viendo las selectividades Por eso que es importante Que el término De la selectividad Lo aprendan bien ¿Qué se hace en el caso De las malezas Que tienen hojas Muy cerosas Se usan Sufractantes Creo ¿Qué se llama? Se usan Sufractantes Siempre que El vicia Sea selectivo Fisiológicamente Al cultivo ¿Ya? O sea Si yo por ejemplo Voy a aplicar Clomazones En ají O en pimentón Puede usar Un sulfactante Porque el clomazón Es selectivo Fisiológicamente Al pimentón Y en ají Pero si yo voy a usar Un goal En cebolla Y le pongo Sulfactante Voy a tener un daño Porque la selectividad Es por Es morfológica ¿Ya? O sea Lo que hace El sulfactante Es dejar Todas las plantas Expuestas Claro En el caso De frutales Por ejemplo Algunas malezas Que son Resistentes Porque no absorben Bien el vicia Por ejemplo En el caso De De la De la Ortiga Que es Medio Resistente Al Lifosato Hay gente Que lo que hace O malva Que también es Resistente Por razones Más bien Morfológicas Lo que hacen Es pasar Una rastra De espinas Primero Para producir Herías En el tejido Y después Aplican Herbicida Hay técnicas Bien Si no hay Más consultas Vamos a Darnos Un Son Veinticinco Para las Tres Volvemos A las Tres ¿Les parece? Profe La duda De De las Presentaciones Va a dar Un tiempo Después Las Pregunto En el Recreo Volviendo De Recreo Hablemos De las Presentaciones Les Atiendo Todas Las Preguntas ¿Les parece? Sí, sí Muchas Gracias Nos vemos Nos vemos ¿Les parece?